Una taza de café, rica, que será como un cafecito, ya de los llamados, americano. Buenos días a todos allá en casita, le saluda su servidor, Limber, barista de café de la calle. Pues nuevamente estamos aquí en cápsulas de café para hacer, pues para, ahora sí, hacernos un cafecito, pero usando un elemento que, pues muchos tenemos en la casa, en la oficina, en el trabajo, en algún humor. Así que siempre ha de haber por ahí una cafetera eléctrica. Entonces, hoy vamos a aprender a hacernos un buen café en la cafetera eléctrica. Aquí la tienen, para que lo puedas disfrutar en casita, y ahí, o en el trabajo, o en la oficina, y puedas saborear un rico café. Y tenemos acá, pues esto es lo que vamos a hacer, una taza de café, rica, que será como un cafecito, que ya es de los llamados, americanos. Pero para mí es una taza de café, bien preparada y espectacular. Ojalá y te guste. Y, ahora sí, comenzamos. ¿Qué vamos a necesitar para hacer esta taza de café? Vamos a necesitar, por supuesto, agua, que va a ser una tazita de agua. Vamos a necesitar, vamos a necesitar, por supuesto, café. Café molido. El molido es grueso. Es un molido grueso. Normalmente, cuando tú compras café o vas a comprar tu molino, pides que te den, le dices a la chica o que te está vendiendo el café, que te lo prepare por el molido. Es un molido grueso, molido grueso. Ahí lo puedes ver. Este es el que nos va a permitir que pase muy rápido el café. Le dices, quiero café para cafetera eléctrica, y te lo tiene que dar así. Es un café muy fino, porque un café muy fino, lo que va a pasar es que te lo va a dar así como talco, y eso lo único que va a hacer es bloquear tu filtro, y, por supuesto, no vas a poder hacerte tu café, porque todo se va a quedar acá arriba. Todo se queda acá, y eso va a evitar que pase hasta esta parte del, hasta la jarrita. Entonces, no te quedaría bueno, no te recomiendo que experimentes eso. Entonces, vamos a comenzar primero, pues ya la conectamos, tenemos nuestra cafeterita eléctrica, el depósito de agua, esto es aquí donde va el compartimento del filtro, y tenemos la jarra captadora del café. Una razón, bueno, más bien un tip muy importante. Estas cafeteras vienen con las marcas para una taza, para tres tazas de café, para cuatro tazas de café, se alcanzan a ver. Normalmente, estas medidas son para, vaya, para tazas, pero tazas de expreso, son unas tazas muy pequeñitas. Entonces, si tú normalmente en casa, o en la oficina, donde vas a preparar un café, te dejas llevar por estas, entonces seguramente te va a salir muy poquito café, o te va a faltar café. Entonces, yo te recomiendo que, vaya, te dejes llevar por esta receta que te voy a dar, para que te quede un café así, y que sea exactamente una sola medida, o sea, una taza nada más, o dos tazas, o las que te quieras preparar, con las medidas que te voy a recomendar. Entonces, para hacernos una taza de café, vamos a necesitar entonces, como esta, vamos a necesitar una taza de agua. Entonces, para comprobar lo que te estoy diciendo, entonces, mira, esta es la taza de café, esta es una taza de agua, como puedes ver, esta es una taza de agua que tomamos nosotros aquí en tu casa, seguramente en la tuya, pero, estas carretas vienen un poquito agrilladas, entonces, vamos a poner el agua, acá, y si te das cuenta, aquí están las medidas, son, para ellos son dos tazas. Entonces, si te dejas guiar por esto, pues, tendrás que sacar tus heridas y todo, yo te recomiendo que hagas este procedimiento, como te lo estoy diciendo, para que no te falte café, o no hagas, o no te sobre demasiado café, y entonces salga corriendo. Entonces, ponemos, vamos a poner acá, vamos a regresar acá a esta agua, vamos a un riegue, ponemos agüita acá, en este post, listo, ya no nos va a servir. luego ponemos el filtro dentro del compartimento que está acá ya lo tenemos listo ahora, ¿cómo vamos a comenzar a hacer? pues acá todavía no nos vamos a comenzar a hacer el café lo que vamos a hacer es, ya dije, ponemos el filtro, tapamos y prendemos la cafetera eléctrica ya está prendida lo puedes ver ya prendimos la cafetera vamos a dejar pasar unos minutitos mientras que comienza a caer un poco de agua quiero que se humedezca el filtro ese es el procedimiento correcto que humedezcamos el filtro primero ojo ya está cayendo un poco de agua acá ya lo puedes ver apágala, apaga otra vez tu cafetera se apaga tantito, esperas y abres ya puedes abrir y vas a ponerle para una taza de café únicamente vas a poner una cucharadita de café y un poquitito más ahí está ya lo tienes eso es para una taza de café esa es la cantidad de café que necesitas una cucharadita de café para hacer el café entonces cierra y vuelve a volvemos a frecar la cafetera cafetera eléctrica entonces vamos a esperar que pase el café listo ahí ya comienza a caer el café a mezclarse el café con el agua caliente y ya tienes aquí empieza a caer el cafecito filtrado ya estamos listos ya terminó de pasar el café ya lo podemos sacar y ya tenemos aquí el café el cafecito ya filtrado y todo y vamos a servir perfectamente acá yo te quiero hacer un paréntesis en esta parte si estás viendo el café está un poco el color es un tono ámbar acuérdate que el café el color del café no tiene nada que ver con el sabor eso es el tostado o sea este tiene un tostado medio este café por lo consiguiente el resultado así le ponga como que nos dejamos llevar por la idea de que entre más negro el café está más rico no es cierto o sea el tostado del café es el que define el color nada más lo único que nos da es color el sabor del café te lo va a dar precisamente el grano y aunque lo veas así como un tanto clarito podrías decir el café está el sabor está en su punto tienes ya una tacita de café mira no te sobró nada una recomendación nunca dejes por favor café aquí en la cafetera dejándolo ahí para que se caliente no 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 eso lo que vas a hacer es echar a perder el sabor del café y ya no te vas a ver te va a servir se va a saber otra cosa pero el sabor del café se va a perder lo vas a al recalentarlo con este fierro que traen abajo las cafeteras entonces mejor ya terminaste de hacerte tu café apágala el sabor del café